a ver qué es lo que épico y ha soltado y ha soltado un par de juegos que es el dark deity bueno de hecho no de hecho vamos a hacerlo bien que lo he instalado para probarlo aunque sea tres cuartos de hora o media hora lo que es lo que nos apetezca a ver han regalado esta semana no sé cuánto durará el lote épico de animación no sé exactamente lo que es una especie de uno contra uno no lo he probado pero te regalan una especie de contenido no unos trajecillos y creo que unos bailecillos es un juego que vale en teoría 22 euros por lo tanto está bastante bien es un rpg por turno por lo que yo creo entender bueno pues el trailer por lo que nos dan a entender es un rpg por turno clásico entonces que a los que les guste el género o sea lo que se ha aficionado al género por ejemplo aquel multimedia lo es y no sé si a soca también lo era pues le gustará le gustará a mí por ejemplo no jugando nunca me llamaron necesariamente la atención en su momento se acaso por las escenas no lo yo en vez de jugar final fantasy sobre todo por cuando me tiró en la historia que ella y esas escenas tan grandiosas y épicas pues te llama la atención y te voy a jugar aunque sea un coñazo y hombre está chulo nuestro tipo de juego lo vamos a jugar un rato y lo vamos a disfrutar venga pues como tengo instalado antes de las aptitudes se establecen en sus niveles habituales este es el modo de juego previsto para la mayoría de jugadores ya vaya yo quiero estar dentro de la gente normal no quiero ser un río mierda dicen que en la era de la ascensión los dioses caminaban entre los mortales y los mortales entre diosas un gran imperio se terminó por todo el mundo conocido conquistando la tierra tras tierra con la la superioridad de su tecnología y que los pueblos de terraza él se unieron para alcanzar la paz pocos no han llegado vamos a decir que sí que es un nene tu hermana a lo mejor tener los cachotas acaba la pasada y yo no sé lo que soy hombre o mujer toda larga ataque ataque toma ahí ya va 9 2 soy una mierda muy bien ahora toca este este tiene un arco de guerra nos vamos a acercar aquí y vamos a atacar no puedo moverlo prisa esperar no puedo moverlo ya ya atacado ahora no puedo moverlo prisa que es prisa que es huir ah vale ahora arco de guerra enemigo ataca ataca para acá toma ahí ya va esta tiene un martillo supongo yo que tendría que estar más cerca empieza atacando a distancia y sabes que aumente tu velocidad bueno pero no puedo matar ese a muerte a ella va oh oh vamos a estarse atrevido que raca venga aquí de transporte ataque no puedo atacar este no puedo atacar todavía a esperar vamos a esperar venga que a lo mejor lo que no veo es donde tengo mis y ordenar ya se ha defendido muy bien muy bien muy bien que te va a gustar a ti no además fíjate tiene lo que le gusta a crowell por cierto para crowell también va vamos a poner a crowell una salchicha un poco de muerte a ver si puede utilizar la magia no puede utilizar la magia muere muere maldito muere onda vital jodeo los españoles los que le gustan el español neutro onda vital onda vital niñas con a ver donde pone los pasos que puedo dar es que no se cuanto me puedo mover o a simplemente rango de acción que tengo y puedo hacer lo que me de la gana ostia que este es el del este me he equivocado jaja me recuerdo un montón a si no en force si es el aire que tiene no puedo atacar no no puedo atacar mejor vamos a acercar este es del arco yo creo que desde aquí puedo atacar y ahora este no se ha movido espérate a ver información shift bueno que no me importa la información ahora mismo lc menú espérate ahí pone otra tecla no o algo no a ver esto arco ah con esto puedo cambiar arco largo arco de guerra será que el arco de guerra me puede quitar ahí pero no puedo no puedo no puedo además me me cancela el viaje que desde aquí no llego dice esta en rojo como que esta en rojo ah que no puedo usarlo no a ver arco largo no llego no llego no llego tengo que acercarme tanto para darle con el arco espérate y no puedo acercar a este de aquí y darle control gordo toma control gordo ya este me ha quitado eh venga ahora este lo acercamos aquí y no puedo no puedo atacar a ver necesito saber a ver a ver si me ayuda necesito saber cuántas celditas de estas puedo caminar porque no se cada celda de estas que equivale a ver ahora esta andando puedo andar la muevo hasta aquí pero no puedo atacar voy a salvar no puedo sanar elementos esto a ver puedo sanar vamos a sanar a este que esta mas venga arco arco tiene a con la boca tengo que acercarlo mucho es que este es una ballesta por aquí a este si da un rango de ataque vamos a probarle este control gordo pero que es una ballesta un arco largo y el arco largo no me da ni una celda de espacio acá normalmente sueles poder caminar todas las celdas azules ¿no? hostia lo he esquivado joder con Irving puedes caminar todas las celdas pero entonces no hay limite puedo andar y atacar puedo hacer todo eso pero atenta que no esta la bruja piruja este es el inclusivo vamos a poner el inclusivo otra pechote aquí mete muchas pechotes si otra pechote y oh 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 habéis dado cuenta de que para en el manga para ver las frescas las mujeres frescas van guiñando por la vida se van a meter emocion se van guiñando dice pero cállate que uno de los hijos de la pechote fue a la guerra que la tiene es que estos comunistas totalmente estos socialistas es una sociedad socialista donde los los chiques las chicas pueden ir y estar con cualquiera y por supuesto matar matar el principal hoy la fortuna favorita que paso paso de la historia osea no me quiero volverloco con estupidez osea mi cabeza ya esta llena de tonteria la CIA no esto ya esta muy mal eh la CIA osea la pechote alegre eh esta es la agencia cancel la cancela esa mierda vale esta que si ataque mortal ataque de la muerte un poco mas un poco mas un poco mas es que al principio esto tiene su gracia porque lo veis y dice un 7 graciosete digo a finales de los 90 tenía su gracia hoy en día pfff esto cansa mucho hay otras otras soluciones mas animadas lo que pasa es que también ocurre que se rellena mucho tiempo de juego cuanto dura el juego 20 millones de horas este tiene misiles espérate si los tengo aquí colgados los misiles aquí colgados mangual de trópico martillo vamos a atacar el martillo ahí ahí voy a atacar a este muerte no este 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 toma en tu punto de abrir la coronilla si se supone que si se supone que llego aquí debería de poder dispararle hay muerte ostras tendré que haber disparado al arquero 39 jajajaja ficha de arma interesante este que era misiles arcano a ver vamos a dispararle misiles arcano ese ataque de la muerte a ver llego a este no, no llego a este si no llego a ver misiles arcano donde habitao eso que es la poción de podano esta tiene la de la cia tiene una que tengo una navajilla algo parecido cuerpo a cuerpo a ver tiene más cosillas guays daga lo que no me pone son las características del arma vamos a usar el baselar que parece que es interesante ataque de la muerte yo por ejemplo no voy a continuar porque no voy a invertir más tiempo en este juego vale este con todo el martillo ahora lo toma viento entonces de momento yo lo recomendaría a la gente que que le gusta este género que ya lo ha experimentado que lo ha jugado y dice bueno pues me gustan todos los juegos RPG de estos oportunos y este es clasicón eh que no se puede decir que a ver hay hay un tío con esto espérate vamos a a ir aquí acercamos al tío ¿puedo atacarle? ataque ataque de una muerte tengo que atacarle sí o sí no puedo colocarlos para luego hacer algo de estrategia si no las coloco y ataco chula que palizón me han dado me ha dado un palizón me ha dado un palizón que la muerte bueno colocamos este aquí le atacamos a este a ver si le dan los como más ostia casi me lo cargo y este tipo de juego no se transforman o te gusta el estilo ya lo sé pero bueno lo que pasa es que yo tampoco puedo decir que el juego me parece que una mierda porque no va a ganar esa historia vale esta está todavía con con ganas de guerra ataque no puedo atacar el diagonal pues me va me va a atacar un palizón ese escucho la ha esquivado es que claro la mayor la mayor parte del tiempo nos la vamos a pasar con esto brazos cortados maestría reducida la pachota ha perdido un brazo bueno mientras no pierda un pecho a ver quién podía sanar el el liquidoide no? que si hombre que si bueno por lo menos está en español y yo creo que a lo mejor sirve más de introducción no? al género que otra cosa espérate a tío ese con caballo este puede curar quien puede curar esta no? no no es que tampoco ofrece tampoco que ofrece un 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 apachota de vez en cuando no? pues yo creo que va gente que se quieren introducir en este mundo de forma sencilla vale? no es complejo no es una cosa muy compleja porque tampoco la situación de 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 los personajes no es importante vamos a ver lo ponemos aquí pero ¿dónde está este? este yo que sé por ejemplo el tío con arco tendría que poder disparar a 3 casillas no? a ver de a 2 supongo yo que después mejoraremos los arcos y podré disparar a más distante vale? bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? lo recomiendo yo particularmente para a toda a cada que le guste el RPG pero mucho 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 creo que es un juego en línea un juego para jugar en línea ah mira si tiene modo campaña tiene modo campaña tiene modo campaña guay 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 bueno el auto no está al agua así que a tomarla a jugar un momento antes de empezar este voy a ir a por agua de verdad que tengo la lengua como un gatete tengo otra carreta así que imaginaos multiplicarlo eso por 3 porque tengo la lengua fatal voy a ir a por 40 euros eh pillaron lo que estaba en el epí no hay que por tenerlo ahí que maldad hoy si para detenerse voy a llegar a matar conmigo Ahí, ahora puedes ver cómo buen I am. ¡Hammertime! Yo soy dead, tengo que hacer esos jokes. Eso, amigos, es lo que hacemos. Bienvenido. A little aim is all you need, and a steady hand. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Can you get back to hell? That was your aim. A plod! You never saw a guy with a chainsaw hand before? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. I created light. No hay nada más. 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 No hay nada más.